Mi niña Blanca, es re que te vuelve para ayudar a la gente. Si te platicara de cuántas no me has salvado. ¿Santa niña? ¿Y sabía quién es? Es re milagrosa la niña. Figúrese usted que mi esposo lo sanó de un cáncer. ¿Y salta niña que salvó la vida? ¡No! ¡Irrope! Yo no soy malagradecida. La señora la salvó. ¿Te prometiste qué? No, no. No te prometes. Cumple lo que prometes. Cumple lo que prometes. Cumple lo que prometes.